Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos aquí a su casa, el Palacio Municipal de Poza Rica. En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Poza Rica de Hidalgo y en apego a la Constitución Mexicana en sus artículos 115 y 76 de la Constitución del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave y los correspondientes a los artículos 35, fracción 4ª y 11 y 36, fracción 1ª, 15, 27 y 19, así como los artículos 68, 78, 79, fracciones 5ª, 6ª y 7ª y el artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por lo que hoy miércoles 2 de febrero del año 2022, siendo las 11 horas con 5 minutos, solicito respetuosamente a todos ustedes ponerse de pie, por favor, para tomar la protesta a quien será la nueva Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Licenciada Diana Patricia Reves Oropesa, protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la del Estado de Veracruz y todos los ordenamientos legales que de ellas emanen en el beneficio de la Ciudad de Poza Rica, si así lo hiciera, que la sociedad de Poza Rica te lo reconozca y si no, que te lo demande. Bienvenida. Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho. Buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Es un gusto enorme que me acompañen en un momento tan importante y emotivo en mi vida. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, mi motor, mi guía para dar todo de mí, día con día, mi esposo César, mis hijos Martina y Patricio, muchas gracias por estar conmigo. A mi padre, gracias por brindarme tu voto de confianza. El honor más grande que se me ha concedido en la vida es estar a tu lado caminando juntos de la mano por Poza Rica. Cuando decidí emprender este proyecto, tuve que dejar muchas cosas atrás. Yo estoy convencida de que esta responsabilidad iría más allá del servicio público. Es un compromiso que he asumido consciente de que lograr grandes cambios no requiere solo de voluntad. Es una necesidad de servir con el corazón, tal como lo he visto con mi padre, que desde siempre se levanta con las ganas de hacer un cambio por su amada Poza Rica. Gracias, papá. Con esas ganas, con ese ímpetu y ese corazón, yo también voy a servir a Poza Rica. Siento un gran entusiasmo por estar al frente de este proyecto y es mayor mi alegría que siento cuando sé que no estaré sola. Me acompaña mi regalo de vida, mi hermana Lilia Fernanda. Gracias, hermana, por ser mi apoyo y estar siempre a mi lado. Sé que juntas lograremos que Poza Rica viva con amor. Alcanzar nuestros objetivos y lograr el acceso a mejores oportunidades para las y los pozarricenses es una labor que exige un gran esfuerzo. Es por eso que he conformado un gran equipo de mujeres y hombres profesionales con gran capacidad de servicio. También con sensibilidad y sé que comparten el amor por Poza Rica. Con firmeza puedo decirles, asumimos el reto y también el compromiso. Agradezco también a los regidores. María Fernanda Salas Pérez, comisionada en Desarrollo Social e Igualdad de Género. Daniel de Jesús Yañez, comisionado en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Leslie Vanessa Ortiz Huerta, comisionada en Salud y Asistencia Pública. Y Marta Irene Vargas, comisionada en Niñez y Familia. Estaremos trabajando estrechamente de la mano con propuestas en beneficio de la ciudadanía. Con acciones conjuntas, en sinergia, con un único interés, el beneficio de Poza Rica. Hasta el día de hoy hemos trabajado en los cimientos de este proyecto. Escuchando las demandas y carencias de la gente. Conocemos a fondo las necesidades de nuestros residentes de los centros asistenciales. Adultos mayores, niñas, niños y adolescentes a quienes desde aquí les envío un fuerte y caluroso abrazo. Todo el equipo de colaboradores se ha integrado de manera eficiente. Y estamos trabajando en mejorar la atención a la ciudadanía. Esto es fundamental para la familia DIF. Que el usuario siempre se sienta bienvenido y deposite su confianza en nosotros al solicitarnos el apoyo. Diseñamos más y mejores programas de ayuda social. Estamos generando alianzas con los gobiernos, iniciativa privada y miembros de la sociedad civil. La participación de la ciudadanía será uno de nuestros ejes rectores para alcanzar mejores resultados. Es de vital importancia fortalecer los recursos del equipo de trabajo. Dotándolos de herramientas necesarias para un mejor desempeño de sus funciones. A través de capacitaciones y protocolos de actuación. Lo que ha de convertirse en una atención eficiente a la ciudadanía. No vamos a excluir a ninguna persona susceptible de ayuda social. Buscaremos allegarnos de más recursos y más apoyos. Fortaleciendo el tejido social desde varios enfoques. Desde la prevención hasta la atención. Con líneas de acción acorde a cada necesidad. No venimos a improvisar en el camino. Sabemos qué queremos y hacia dónde nos dirigimos. Por eso estoy convencida que la única forma de hacer un cambio verdadero es involucrándose. Dejar de ser espectadores para ser actores. Pasar de la inacción a la acción. Conocer los problemas de raíz y hacerles frente. Queremos que la transformación a la que aspiramos suceda también en la función pública. Desde el interior es como podemos marcar la diferencia. Hacer las cosas por amor a Poza Rica ha de ser lo que nos distinga. Los invito a ser parte de este nuevo DIF. Más sensible. Más humano. Más cercano a la gente. De puertas abiertas. Un DIF de todos y para todos. Principio quieren las cosas y siempre se puede empezar. Muchas gracias. Muy hemos sido testigos. La toma de protesta de una ciudadana. Que habla de contribuir a la transformación de esta gran ciudad, Poza Rica. Trabajar en el desarrollo integral de la familia DIF. Es una tarea muy importante. Cuyo objetivo es el de promover lo más noble de una sociedad que es la familia. Estoy seguro que la persona a la que hoy tomé protesta hace unos momentos, más allá de ser mi querida hija, es una gran profesionista, cuya formación y desarrollo humano, no tengo duda, pondrá en práctica sus principios éticos y profesionales a favor de las personas y las familias que más lo necesitan. Como presidente municipal y también como padre me siento muy orgulloso de compartir la gran responsabilidad que significa atender a miles de gentes que comparten como objetivo el tener mejores condiciones de vida. con más educación, salud, seguridad y bienestar en general. El DIF representa la parte vulnerable y sensible de nuestra sociedad, donde todos debemos voltear a ver, no sólo para observar, sino debidamente para actuar y combatir la desigualdad social. Mucho agradeceré a todas las autoridades civiles y militares el apoyo que le den a la licenciada Diana Patricia Reves Oropesa en su calidad de Presidenta Honoraria del DIF para bien desarrollar su función en favor de Poza Rica. Muchas felicidades hija Diana, sé de la gran responsabilidad que hoy adquieres, pero estoy seguro que tú y tu equipo habrán de ser un excelente papel para bien de nuestra sociedad. Gracias a todos y muchas gracias por asistir a este evento. Necesito y de todos necesitamos el apoyo. Siempre los grandes hombres que tienen mucha experiencia y son más políticos dicen que juntos lo haremos mejor. No, lo estamos haciendo ya. El cambio lo están notando ustedes en la ciudad. Queremos ganarnos un día la escoba de plata o de bronce o la que sea, pero ya la estamos limpiando mucho mejor. Poza Rica va a ser una ciudad bella, gracias al esfuerzo de todos nosotros y segura. Y las carencias más grandes que tenemos, sobre todo del agua, van a ser surtidas en su momento a toda la ciudadanía. Muchas gracias y muchas felicitaciones a todos por estar aquí y apoyar a esta toma de protesta. Con permiso, señorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!